Yo, una mula de La Habana que me robó el corazón Me hace tomar la vida, cada dos o tres semanas Siempre la tengo con cara cuando viene de regreso Después del último beso de amor de mi mulata cubana Y yo volveré a soñar otra vez con su sonrisa de primavera Su caminar entre las calmeras y su forma de amar que me quema La Habana viene un misterio que no me puedo explicar Yo me voy a casar, yo te aseguro a ti que yo vuelvo Una mulata cubana me ha robado el corazón Ya no tomo el avión porque me quedo en La Habana Porque me queda en La Habana Hay una mulata en La Habana que me gusta Yo le tengo ganas Y te aseguro que como ella llevaría hasta la cama Ay, una mulata en La Habana que me gusta Por la targa que me tengo ganas Ya tú me haces cantar, tú me haces sentir, me haces yo vivir de amor Dame más Bueno, mami, ahora te voy a enseñar a que busque tu mulata Pero tienes que saber patear la lata y calata Ay, mamá A quien tú quieres vacilo Es que tú quieres vacilo Boca tu mulata ¿Para qué? Para que pate la lata Sí Boca tu mulata Pero busca tu mulata bonita Y que tenga manana Boca tu mulata Pero mulata es Boca el mulata Para que pate la lata Boca tu mulata Que tenga sentimiento puro Que tenga Boca tu mulata Boca tu mulata Boca tu mulata Boca tu mulata Cuento a La Habana De una mulatita Yo me la voy Agua ¡Uh! ¡Uh! ! Y de una uncles Toca tu mulata Boca tu mulata Si tu mulata Toca traigo No pega tu mulata Pa que pate la lata Pa que pate la lata Que tenga Tengo sentimiento, tiene que tener esa mulata Y que tengo wini, wini, wini Y chaca, chaca, chequen, dengue Y que tengo wini, wini, wini Nadie goza como yo Y que tengo chaca, chaca, chaca Nadie goza como yo Y que tengo wini, wini, wini Nadie goza como yo Y que tengo chaca, chaca Nadie goza como yo Y que tengo wini, wini, wini Nadie goza como yo Y que tengo buca choculata Pero pa' cuá? Pa' qué, pa' qué la lata Pa' qué, pa' qué la lata Buca choculata Si quieres todo Ven, 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 ven Y subete a la bala Chao, gracias, muchas gracias Ay, nada más Vamos, vamos Que, que Pulata Sabrosura, gracias Gracias, gracias ¡Gracias!